gente alguien tiene familia en china papita papita el primer día que hemos llegado pide pollo crudo usando pollo crudo por la culpa de karateka con su idea de pollo agua y sal mira gente acá yo hablo mi inglés más o menos ya y acá no hay nadie nadie que hable inglés solamente hablan chino no vas a cualquier lugar y te hablan solamente chino y chino y chino y con el gordo con karateka pedimos le decimos al chinito pues arroz y pollo y nos trae pollo crudo tu causa con la cabeza y esto va a poner esto cuando tenga internet va a postear la foto pero es acá me va a enseñar la foto del pollo que nos dieron hoy así y nos cobraron como el almuerzo fue como miren 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 y ahora la estaba la cabeza las patas todo pelado que es el pollo frito con su pago con terrocir y papita y mayonesa y nos traen un pollo pelado así crudo chico que no lo hagas nos estafaron ya murió hoy a causa como no nos afecta mucho el cambio de horario acá algún no nos afecta el cambio de horario jugamos a otras que no nos afecta su foto sus fotos sus un spoiler de sus fotos no sí 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 estoy tan mal yo estoy tan mal estoy tan mal chico que no ese perro es la cagada vimos este perro en un supermercado ahí sí está bonito si está bonito literal el perro vivo Acá mi casa prendió su troncho Acá fuimos a comer hoy día, gente Era como que un Burger King Era una franquicia en realidad Pero con cosas chinas, un poco Aquí fuimos ¿Y a mí no lo has tomado? Sí, sí, espérate, ese es cuando hicimos la repeticua La tuita finalista del profe ¡Qué asco! ¡Ay no! ¡Soy un gordito! Ahí está el profe ¡Feo, feo, 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 feo! ¡Feo, feo, feo! Le voy a promocionar en la que voy a vender ¡Feo, tío! ¡Feo, feo, feo! ¡No! En base, lo puedo vender, le puedo promocionar ¡Eso se da el tabo! 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 A ver, los techitos van a estar a la venta ¡Eso es un techito modelo chinise! ¿Chinise? ¡Chinise! Espera, tengo que probarme bien Pero eso lo has comprado en... ¿Qué pasa? ¡Causa! ¡Espero eso no se dice! ¡Cienzota! ¡Chequen el style! ¡Chequen! ¡Es Rolex! ¡Es Rolex! ¡Eso es así, pero es Rolex! ¡El chat se ha muerto! ¡¿Cómo puedo?! ¡No te he hecho! ¡No te he hecho! ¿Portola? ¿Quién es Portola? Es una tía que canta Bartola, Bartola Bartola, ¿no es? Portola es como del especial humor Oye, si todas las chinas están que me miran, cabrón ¿Por qué hablan así? Ya, eso sí es cierto, gente El gordito, ese de karateka tiene jale con la china Pensarán que es un Buda, no sé Pero sí tiene jale La china se le queda mirando No hay Facebook, no hay Instagram, no hay Whatsapp, no hay Messenger, no hay Tinder, no hay nada Ya, gente, díganle ¿Qué hay? Gente, vayan a su stream a decirle que es mi amor prohibido, ya saben a quién Todos Cuando aprendan el stream Que la amo en secreto, díganle ¿A quién de quién? Ya saben, ahí te dan a decirme las chicas, chicas Me va a poner su nick en el torneo Jonas de Jonas A ese gorro le gusta sacar caca, don Jejeje Le gusta sacarle caca, nada más te voy a decir ya Saca su línea Jejeje Estás hablando, es el envidio Eso no salió acá, tío, don Checa, checa, checa ¿Quieres ver un buen chapado? A ver... Un buen chapado, ¿verdad? Nada, ya estoy Jejeje Guarda, guarda, tú, 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 tú Tú estás chapado, gordo, gordo ¿Quieren ver un gajo chapado? Ahí está, ahí está Chequen al gordo, chequen al gordo Está chapado Un gajo chapado Chaplipos... Espere, aguetea, tú, no Bájate, bájate Ya, ya, no muevo, no muevo Bájate, bájate Está bien, todavía no La ponte es chapado Espérate, espere Un buen chapado Un buen chapado ¿Ya? Un buen chapado Ese es ese, gordo Mis cocos, mis cocos Quieren ver mis cocos Esa panza, chequen esa panza No tengo Estamos votados en Haikou gente, sálvenos Si alguien habla chino por favor, comuníquese con nosotros Pasan la piola por ahí, sacan los pasos a la china Soy Dota dice eso Fuera de bromas ya Contra quien es un toque, toque, toque Es contra Filipinas dice GX Confirmado ¿Quién es vale la pena? Ya, a ver, contra Tim Luchini Filipinas, Filipinas se dice lo mismo Ya, Alemania, el otro dice Entonces es Filipinas, Virtus Pro y después Alemania No quita, apúrate Tengo sueño Riquito Está cargando mi dedo Profundas palabras para tu gente Profes Ah, la P Vamos a jaterle creo Los brazucos aún no llegan acá La P, cánsate Muy bien, acá se lo pasa La cara Chega P, gordo, la calidad Marcado Está con los cocos, marcados Marcados Chega, chega Chega mis cocos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver el coco hace más A ver los cocos A ver el coco y el coco, el coco No, el coco No hay A ver el coco Para salir, para salir Le gustaría tocar este cuerpo, ¿no gente? A las familias, yo sé que hay unas bebés por ahí Que están ahí O mamis O mandanos saludos, a mi suegra Espera, a mi mamis Miren, si quieren tocar este cuerpo así Con este tatuaje, si este cuerpo Está picante Vamos a mandar saludos a tu mamis O mandanos saludos a tu suegra Dice mi cabajo Vamos a mandar saludos a mi suegra, pecao Vamos a mandar tu suegra, a ver Ya ¿Cómo se llama? Se llama Olia Привет, Olia Ya, hablamos ¿Qué está viendo? Sí Salud a mi suegra Salud a mi suegra Salud a mi flaca, pe Hola Mel, ¿cómo estás? Mi amor Un saludo para mi flaca No tengo flaca Voy a declararme en vivo ahorita para la firma Gente, todos ustedes Parece que estamos en cana, weón Ya profe, despidete, despidete Despidete, despidete Apaga, apaga la bulla Por así las palabras Ya nos vamos Van a dar lo mejor Desde mañana Desde mañana ya no pueden estar en stream Porque mañana comienzan sus prácticas Ya, gente, desde mañana comienzan prácticas Comida Dormir, prácticas, comida, dormir Ya, palabras en match Vas a dar lo mejor ¿Vas a fidear? No No fidee ¿O fidee qué? No fidee con chatumari Palabras ¿Vas a tener un buen curry mañana o no? Sí, sí Yo te voy a estar en todas Voy a sacar todos los screen posibles para ganar Vamos a ganar Palabras, tú lo vas a drogarte mañana No hay, yo No hay, no, ¿está seco, está seco? Está seco el barrio acá, gente Hombre, vien sintiendo una familia por el chinito Hombre, chistelando, güey, mira Ese es por el clima No se afectó el clima Yo que pensé que todo en carne, ni uno Ya, gente, solo... A tu, a tu este, a tu bobo Ya, gente, todos... Ya, yo sé que acá la gente sabe Quien de quien estoy enamorado Y me gusta mucho, pero afirma ¿Ahora quién es? Ya saben, ya saben, ya saben Ya está de más que diga Streamea Juegadota Flaquita Taekwondo, creo, ¿taekwondo? No, no, no taekwondo ¿Qué? Morochita Taekwondo Es Taekwondo, pecado, se me lo niega O es Taekwondo, sí es Taekwondo, creo Es Taekwondo, ya Es Taekwondo Ya, eso no se puede tocar este cuerpito, peh Este cuerpito La única, la única que puede tocar Esto es tu cuerpito Ah Este cuerpito puede tocar De más granos, cabrón No, ¿qué chucha va a ser Erika, güey? Si sonata con mil flacos No, mil flacos, está con flacos Cuídense, cuídense, cuídense Ya la cagaste Ya, ya la cagaste ¿Por qué? Si está con flacos, creo Creo que está con flacos ¿Por qué chucha va a ser Erika, güey? Alán, güey, eso Ya, hablamos, gente Hablamos, gente Uy, me hizo cuerpo ¿Eh? Checa ese cuerpo, pebro Un cheque, el polvo Un cheque, el polvo ¿Cuánto es polvo, cuánto digo? Tres perros, el polvo Y ahí, si está borrachito Si te chapan borracho Y una flaca quiere tirar contigo ¿Cuánto le cobra? Borrachito, así en lucas Si no la saco Si la saco, si la saco Si la saco, free Free La hueva La cuerga, concha O comió así, puta Un polvo te sale carito No me lo he equivocado, concha Tomare Peor que Colocha Peor que Colocha, cobro Con la vuelta ya, concha Con la vuelta, concha